Como vecino del Centro Histórico de Tulancino, te invitamos a que participes en el Grito de Independencia, este 15 de septiembre, aquí en el Centro de Tulancino. Nos vestimos de fiesta adornada de cultura, tradiciones y alegría. Los invitamos a festejar este 15 de septiembre el Grito de Independencia, aquí en el Centro de Tulancino. ¡Que viva México! Tulancino vive. Nos vestimos de fiesta adornada de cultura, tradiciones y alegría. Ven y festejemos juntos nuestras fiestas patrias, en el corazón de Tulancino. ¡Gracias! ¡Gracias!